Muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a la información de los famosos Viridiana, buen inicio de semana. Por supuesto que sí, con el pie derecho y con toda la información, contándole que Diego Luna celebró el éxito de su monólogo, cada vez nos despedimos mejor. Anoche, en la capital del país, el actor y director mexicano celebró las 150 representaciones de la puesta en escena, y los encargados de develar la placa fueron la brigada de rescate Topos Tlatelolco y el personaje político Super Barrio. Aunque Diego aceptó que pronto se dedicara de lleno al cine, se mostró orgulloso de la labor que ha realizado en los últimos meses en teatro. Una, dos, tres. Me tengo ya que concentrar en ahora mi trabajo como director y a lo mejor también actuar en cine, pero ahorita todavía me quedan dos semanas de esto y ya terminamos. Y bien contento, bien orgulloso, miren, aquí está la placa. No está fácil llegar a 150, son un buen de representaciones. Alejandra Guzmán ofreció un concierto el sábado pasado en la ciudad de Monterrey. Un concierto, Viri, casi perfecto de no ser, porque confundió el recinto donde se estaba presentando. Dijo, hola Guadalajara, en lugar de hola Monterrey. Ay, pues fue un resbaloncito, ¿verdad? Lo que sí es que todos los reijamontanos presentes disfrutaron esta noche y además fue una presentación llena de sorpresas, entre ellas que cantó a dueto con Río Roma. Vea usted. Alejandra Guzmán nuevamente reinó entre los regios y la cantante se presentó la noche del sábado con su show en primera fila, mismo que ya había presentado hace cuatro meses en nuestra ciudad. Vea usted. Esta vez la rockera se mostró muy provocativa en el escenario, consiguiendo así la euforia del público, que le perdonó su equivocación cuando confundió el recinto en el que se estaba presentando con uno de la ciudad de Guadalajara. Me encanta porque Monterrey siempre ha sido bien perrón. Me da mucho gusto estar aquí. Ha sido una gira muy larga y ya les iré contando y cantando de lo viejo, de lo nuevo, de lo que quieran. Durante las dos horas de su concierto, la reina de corazones recetó la mayoría de sus éxitos y sorprendió a los asistentes al cantar con Río Roma el tema Un Día de Suerte. Durante su visita a Monterrey, la hija de Silvia Pinal esquivó a toda costa a la prensa que trató de entrevistarla a su llegada en el aeropuerto y tras finalizar su espectáculo. Telediario Eva Gándara. Y ahora les contamos que John Sebastián retomó su gira de conciertos después de haber sufrido un desmayo el pasado primero de agosto. Esto lo obligó, por supuesto, a estar en reposo en su casa de Cuernavaca. Pero el intérprete mexicano ya se presentó este fin de semana y en esta ocasión fue en Kansas City. Lugar en el que demostró que ya se encuentra estable de salud. Aunque durante su concierto no pudo presentar su show ecuestre por recomendaciones médicas. Aún así, Viri, esto no fue impedimento para que hiciera vibrar a sus seguidores con todos sus temas. Viri, esto no fue impedimento para que hiciera vibrar a sus seguidores con todos sus seguidores con todos sus seguidores con todos sus seguidores. Exintegrantes de menudo anduvieron por la ciudad de Monterrey. O sí, las invitaron a todas sus fanáticas a subirse a su moto. Los detalles cuando regresen. 8.50 de la mañana. Continuamos con Josué y Claudio. ¡Suscríbete al canal!